Mi nombre es Sargento Juan García con 2nd Marine Aircraft Wing en Cherry Point, North Carolina y le quiero mandar un feliz día de las madres a mi mamá Alicia y a mi abuelita Austolia allá en Chicago. Las quiero mucho y espero que la pasen bien en esta dieta en especial.